¡Campesino! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! Muy buenas a todos chavales, aquí soy campesino en un nuevo vídeo. Chicos, estamos ya en la temporada 2. Bienvenidos. Tenemos, chicos, nuevo pase de batalla. Ya lo sabéis, si queréis apoyarme como creador, podéis poner mi código, soy campesino, ¿vale? Gracias de verdad a todos los que me apoyáis. Chicos, que sepáis que tenemos un sorteo activo para todos aquellos que compren el pase de batalla con mi código y me manden un vídeo al Instagram, ¿vale? Que sepáis que tenemos un sorteo de una pedazo de skin de 1500 pavos de la tienda a elegir. Así que, chavales, por favor, poned el código, que es gratis. Jaro, un buen like, una buena suscripción, chicos. Hemos llegado ya a la temporada 2, al fin, ¿vale? Ya estamos aquí. Tenemos nuevo pase de batalla. Como veis, skins de nivel 1, la señorita Maya, especialista en equipamiento y el señor agente Banano, ¿vale? Con un traje nuevo. Bastante bien, ¿vale? El pase de batalla, nada mal. Pero, chicos, vamos a comentar ahora una de las cosas de las que más se ha hablado de este pase de batalla, ¿vale? Voy a estar dejando algunas imágenes en pantalla mientras voy hablando. El señor Deadpool, ¿vale? Es parte de este pase de batalla, ¿vale? Seguramente sea una skin secreta, una skin oculta de este pase. Veremos cuándo se puede desbloquear. Sabemos que se hará con desafíos y es posible que se sepan muy pronto, ¿vale? Si se actualizasen y conociésemos los desafíos, los tendríais todos tanto en los comentarios como por la descripción, ¿vale? Chicos, tenemos los primeros dos desafíos, unos que sí conocemos, ¿vale? En el primero, chicos, como ya sabéis, en esta pestaña hay varias opciones. Pues deberíamos meternos aquí, chicos, y deberíamos leer o encontrar la carta para Epic, ¿vale? Esta es la carta, chicos. Supongo que la habréis visto ya. Tenéis sino el vídeo también por el canal. Aquí tenemos la carta del señor Deadpool, el señor Wade, para Epic Games, ¿vale? Le damos a aceptar, dándole a esto ya completaríamos el primer desafío y, como veréis ahora, chicos, el segundo, debemos no darle las gracias al conductor del autobús, ¿vale? O sea, no le tienes que dar las gracias cuando te tires. Cuando llegues abajo, más o menos, tardará un poco, pero luego te contará este desafío, ¿vale? Tenemos estos dos, estos en la semana 1. Veremos cuántas semanas tiene de desafíos el señor Deadpool, ¿vale? Esto está por ver. Lo que sabemos, chicos, es que se desbloqueará efectivamente con diferentes desafíos, ¿vale? Que nos vayan poniendo, que por supuesto los tendréis en el canal, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Chicos, temporada bastante guay. Estaremos en directo después de que se publique este vídeo. Así que, si venís, chicos, desde este vídeo al directo, ¿vale? Donde estaremos ahora, comentadme la palabra mantequilla en el directo, ¿vale? Si queréis ponerlo también por aquí, por los comentarios, os estaré dejando corazones. Chicos, vamos allá. Nos veremos ahora en directillo. Gracias a todos los que estáis aquí. Código SoyCampesino en vuestra tienda. Un saludo para todos. Chao, chao.